El embajador de México en Chile, Rubén Beltrán Guerrero, celebró la independencia de México en un hotel en la zona oriente de Santiago. Frente a chilenos y mexicanos, subrayó algunas de las problemáticas contemporáneas de México. La velada contó con la presencia de patrocinadores de marcas chilenas y mexicanas. También asicieron mariachis, un ballet folclórico mexicano y el Orfeo Nacional de la Militarizada Policía de Carabineros, a quienes el embajador reconoció por sus homenajes a Juan Gabriel. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.